Música Desde tempranas horas de la mañana, don Jesús Carballo, originario del municipio de Catarina, se dispone a cortar la caña de bambú para hacer canastos. Asegura que este oficio lo aprendió desde muy pequeño, Mi trabajo fue por pura necesidad, porque en realidad al ver la situación desde nuestros antepasados, cuando se alimentaba uno del guineo, de la semilla de guava, del espadillo, porque se hacía albóndiga de eso, entonces yo aprendí a trabajar este producto desde la edad de 14, 15 años. Entonces desde esa fecha, esta parte, pues, el señor me ha concedido la salud para llevar a cabo este trabajo. A sus 67 años de edad, este artesano del bambú, elabora una variedad de canastos, para diferentes actividades del hogar. Asegura que aunque el canasto se vende a un precio módico, este negocio ha experimentado unas bajas en las ventas. Esta cuestión se ha puesto difícil, el campesino ha abandonado las tierras, entonces al abandonar las tierras baja toda la producción, como es el quiquique, la remolacha, la zanahoria, la cebolla, el pepino, y todos los perecederos, entonces tiene que bajar el producto, tiene que bajar el canasto, porque al no haber que echarle, entonces la gente dice, ¿qué le voy a echar al canasto? ¿Qué le voy a echar? Este fue un reporte desde el municipio de Catarina, en Masaya, Nicaragua, en Noela Milica, y ayer.